Ecos de Juventud y a ver pasar las horas pensando siempre en ti. Camino lentamente por las calles sin encontrar a nadie con quien hablar de ti. Tal vez tú te sentirás sola sin ti como el prego sin flores y sin colores. Tal vez tú quisieras regresar aquí y te volveré a dar aquel amor que ayer pedí. Estás disfrutando de Ecos de Juventud. Mirando las gaviotas que en su vuelo van pregonando amores me acuerdo más de ti. Y quizás siempre en tus pensamientos estés cada momento junto a mí. Tal vez tú te sentirás sola sin ti como un prego sin flores y sin colores. Tal vez tú quisieras regresar aquí y te volveré a dar aquel amor que ayer pedí. La 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 nueva La 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 Lala, la, 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 la...